Sí, porque son seres que perduran. Te puedo hablar, yo casi llego al acceso de unas tumbas en la Patagonia, en una estancia, que había seres de 4 metros y hasta 8 metros de altura. Pero sí, existen porque son razas que no se han extinguido y trabajan mancomunadamente con otros tipos de seres, porque hay un plan para la Tierra, que se llama plan pétalo formal de planas solares, yo lo tengo en un libro eso, con símbolos, letras, números. Ah, perdón, perdón. Bueno, no sé si escuchó lo anterior o no, lo repetimos. Bueno, lo que estaba preguntando ella, de los seres de, en este caso los que hoy hablé son de 2 metros 60, 2 metros 70 de altura, es una raza en especial, que son dimensionales en realidad. Pero ella comentaba de seres de 4 metros, en realidad sí, en la Patagonia hay tumbas en una estancia de seres de 4 y 8 metros de altura. Y unos eran como peluditos, como si fueran los de 4 metros de altura, tenían como si fuera piel del pelo de oveja. y su idioma era un idioma de chillíos, gigantes. Y sí, lo que comentaba ella, no se han extinguido estas razas, porque trabajan mancomunadamente en pos de lo que es el humano. El humano, ellos están trabajando lo que se llama la misión del amor, que es la apertura de conciencia del humano, un cambio en 180 grados. Ellos no obligan a nadie, muestran. Después cada uno opta si quiere o no quiere, porque la evolución natural que tenemos todos nosotros es la que elegimos y la que merecemos por la que trabajamos. Pero sí, y más acá en Capilla, en Capilla del Monte, en Capilla se da casos bastante encontrados. Hay muchos de los que se llaman las puertas dimensionales de la parte diluviana, de la parte de animales antidiluvianos. Se da acá en el Ovitorco. Se da también de seres, esto igual tomé lo con pinzas, después ustedes verán, investigarán. Acá se da lo negro y lo blanco en Capilla del Monte. Lo negro y lo blanco extraterrestre. Justamente lo negro, aunque parezca mentira, mayormente también trabaja, mancomunado con lo blanco porque es como si fuera el radiador de un auto que se pega a los bichos cuando uno va caminando, andando, andando el auto. En este caso quedan aquellos seres humanos que vienen con intenciones X, pero que nada que ver, no son invitados por los seres de luz a que accedan, quedan como en el filtro, en esta rejilla quedan pegados y solamente traspasan estos niveles a aquellos que son invitados por los seres de luz para tener contacto. Pero sí, hay una diversidad. Y hay más, hoy lo comenté, hay más de 24 tipos de razas distintas trabajando por el plan de amor hacia la Tierra, porque estamos muy cerca de un cambio, donde el ser humano, lo que estamos ahora es la palabra, que también es interesante, pero mañana va a ser burda porque va a existir lo que es la transmisión. O sea, la mentira no puede existir. Yo puedo estar diciendo un montón de cosas y después por dentro cualquiera. Pero cuando uno empieza a transmitir lo que se llama telepatía, pero es otro tipo de telepatía, ya no puede existir la mentira. Y encima un libro uno lo puede transmitir en un instante, un libro que sea de 200 hojas. Pero bueno, está contestado más o menos. Yo hablaba de esto hoy cuando lo dijiste. Esa experiencia la tuve. Yo no sabía sobre lo que iba a tener en el mundo. Sobre ese tema algo no. Y hace cinco meses yo me cambio de casa, me voy para el lado de lo que viene acá en Capilla, que es lo que es el famoso playón de observación, donde se había ido con la Ane, donde se había ido mucho, y todo esto me creo. Ahora todo eso se bloqueó, y uno de esos me quedó, que yo sin saber. Me cambio, estaba haciendo las cosas propias del cambio. En Francia, me doy cuenta, y sobre la cochera, entre la cochera y el piso, ahí veo un ser que cruza, que puede ser compacto, pero al mismo tiempo era traslúcido. Y en esa traducción, en ese mundo que yo veo, los señores acaban de ordenar, no en nada religioso, no es cierto. Pero hoy es el ser, y hoy creo que hay algo que se conecta más con los primeros, con los primeros. No, el caso de Maya, Maya... No es lo mismo, no es el mismo ser. No, 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 no. Hoy hablé de Maya, que fue la primera slide que pasé, porque justamente, Maya, que es una regente acá en Capilla del Monte, tiene especial afinidad con las mujeres y los niños, y yo he visto en casos de mujeres estériles, dadas de por vida por la ciencia oficial como estériles, con la aparición solo de Maya, me ha tocado varios casos, de que solo le ponía la mano en la panza y la mano en la frente y decía, ya está. Y después de haber sido dadas por la ciencia oficial como estériles, no solo tuvieron un chico, sino tres. Y en muchos casos, como sabían, que después por el cuadro que yo había pintado, porque antes no conocían el nombre de esta mujer, o de este ser, y le ponían en honor, en agradecimiento por haber quedado embarazada y tener un chico, si era niña le ponían Maya. Y allá en Aurora aparecía mucho un ser que se lo conocía muy bromista, Nicolás. Y en muchos casos le ponían a decir a un nene masculino, Nicolás. ¿Está correcto? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Quería por decir más, para que se le perdió. Ah, no, acá hay una cosita más en eso. Ellos trabajan mucho con lo que son las posiciones de imágenes. Mayormente uno puede hasta tocar y decir, no, esto es físico, no. Mayormente ellos desde sus lugares trasladan imágenes, por eso vos capaz que viste algo como medio transparente. Hay que ver igual, todo esto no quiere decir que sea regla fija. Pero mayormente ellos manejan lo que son los holográficos, las posiciones, y pueden estar apareciendo en tres lugares o cuatro lugares distintos. Son muy de manejarse los estados. En este tipo de aparatos ellos manejan también, pero yo ahora corro, el tema es que hablen todos y la gente pregunte, tranquilo. Pero termino con esto porque es importante lo que estás diciendo vos. Ellos manejan elementos exploradores que son hasta robots. Y en muchos casos hay de este tipo de robots que cuando llegan a la superficie explotan, pero quedan como diseminados por el terreno, partículas que trabajan continuamente como recepcionando información. Y en este caso hay muy común que aparezcan tipos de robots de distintos tamaños. Y hay algunas naves que son como capsulitas chiquititas que albergan seres de 80 centímetros. Seres de la terreno.